En el mes de febrero de 2012, el Consejo de Gobierno de la Universitat Rubira y Virgili aprobó el Programa de Aprendizaje Servicio de la URV, iniciativa pionera en la institucionalización de una metodología que ha permitido a la universidad intensificar el impacto social de la docencia. El Aprendizaje Servicio integra en un mismo proyecto el servicio a la comunidad con el aprendizaje de contenidos, valores, habilidades y competencias de cada titulación, a partir de la práctica reflexiva. Las personas participantes se forman trabajando sobre necesidades reales de su entorno con el objetivo de mejorarlo. Durante estos 10 años de trayectoria, el Programa de Aprendizaje Servicio de la URV ha sido un referente en el contexto catalán y español, impulsando 738 proyectos en 58 titulaciones tanto de grado, máster como programas de doctorado. Más de 4.600 estudiantes y 234 profesores y profesoras de la URV han participado en el programa durante estos años y 439 entidades sin ánimo de lucro, locales, nacionales e internacionales, han sido destinatarias de los proyectos de Aprendizaje Servicio. El programa promueve el compromiso social del estudiantado con su entorno social, cultural y ambiental, al tiempo que fomenta el sentido de pertenencia a la URV y desarrolla de manera efectiva y evaluable competencias transversales y específicas de la titulación. Permite al profesorado contribuir a la responsabilidad social de la universidad a partir de la colaboración con organizaciones y entidades, añadiendo un componente de calidad y compromiso social en el desarrollo de la docencia. Entidades sin ánimo de lucro que trabajan por el interés comunitario, a favor de personas en situación de vulnerabilidad y por la justicia social. Reciben el apoyo de su universidad al tiempo que participan activamente en la formación de profesionales socialmente responsables. El programa de Aprendizaje Servicio es, en definitiva, un marco privilegiado para hacer efectivo el modelo de formación integral del estudiantado y una muestra más del compromiso de la Universidad Rubira y Virgili con el territorio y con las personas.